La hipoteca inversa Y ha puesto como ejemplo a varios países, entre ellos España, Perú y los Estados Unidos. Y se ha destapado una discusión grandísima, pero no sabemos de qué estamos discutiendo. Entonces, en RCN, Opinión RCN, decidimos llamar allá a que nos cuenten cómo les ha ido con la hipoteca inversa. ¿Cómo les ha ido? Bueno, el resultado no ha sido lo mejor y, de hecho, hay realmente dificultades para comercializar este tipo de hipotecas en España. Prácticamente ningún banco la quiere comercializar y la comercializan sobre todo entidades crediticias, porque no ha funcionado. ¿Qué es la hipoteca inversa? Para que todo el mundo nos entienda. Una hipoteca inversa es que, como tú tienes una vivienda que, en principio, cuando ya te has jubilado, la has terminado de pagar, ya no le debes nada al banco y es tuya en propiedad, si no tienes una pensión muy alta, si no tienes muchos ingresos, te puedes plantear rentabilizar esa casa y, de alguna manera, hipotecarla al banco hasta que tú te mueras. La ventaja, vamos a empezar hablando de lo que nos van a decir lo bonito de la hipoteca inversa. La ventaja de la hipoteca inversa sería que tú sigues viviendo en tu casa hasta el final y que el banco te va a ir dando un dinero. Hay veces que te lo da de golpe todo el dinero y hay veces que tú decides que prefieres que te den una cantidad mes a mes. Se llama inversa porque cuando tú te mueres ya tus herederos tendrán que ver cuánto dinero te ha estado dando el banco y, por tanto, verán si les compensa vender esa casa y quedarse con una parte o directamente a lo mejor la casa ya pasa a ser del banco porque ya no queda más dinero lo que te ha dado el banco con lo que valía tu casa. O sea, ya se ha ido todo el dinero y, en principio, podría ser una opción, decir, bueno, yo vivo hasta que me muera y tengo aquí una pensión, un complemento a mi sueldo, a mis ahorros para poder vivir. ¿Dónde empiezan los problemas con la hipoteca inversa? Pues la gente no entiende muy bien. Es un producto que no es nada fácil, es complejo. El banco, muchas veces viene aparejado de un seguro porque los bancos no están acostumbrados a hacer las cosas al revés. Los que hacen las cosas al revés son los seguros. Los seguros, tú estás dando una cantidad de dinero para si un riesgo sucede, si una contingencia... El banco se alía con un seguro, normalmente con una aseguradora, para que en realidad le vende el producto a la aseguradora para que la aseguradora vaya dándote dinero. La aseguradora calcula realmente cuál es tu esperanza de vida y si tú te mueres antes le ha salido muy rentable, si te mueres muy tarde ya no le va a salir tan rentable. Y es la que va haciendo toda la operación financiera que es realmente compleja. Los problemas han venido de distintos tipos. Primero, que la gente no sabía que estaba firmando un seguro y que a lo mejor al morirse el seguro, si sobraba dinero, el beneficiario era el banco. Esto lo hemos visto, ha habido incluso reclamaciones que han llegado hasta el Supremo. Pero tú imagínate que tú llegas, tus hijos vienen a decir, bueno, oiga, queda algo de dinero de esta casa, queda algo de dinero del seguro. Y te dicen, bueno, sí, queda dinero del seguro, pero el beneficiario es el banco, no es usted. Y entonces ni casa ni el resto del dinero. Y esto hemos tenido reclamaciones que han llegado hasta el Tribunal Supremo Español diciendo que esto es una práctica abusiva y que ese dinero pertenece a los herederos. Y eso pasa porque la gente no lee la letra menuda de los contratos. Pues no es tanto la letra pequeña o la letra menuda. Yo lo que creo es que los bancos o las entidades crediticias que te ofrecen un producto tan complejo te tienen que dar toda la información y te tienen que poner toda la foto. La parte buena y la parte mala. Si solamente te dan la parte buena, te están engañando. No es que mientan, pero es que están ocultando los riesgos. Y esa es obligación, obligación por lo menos aquí con las directivas europeas en España, los consumidores, la obligación de dar las informaciones de la entidad financiera. Que se tiene que asegurar que tú estás comprendiendo bien el producto y que comprendes los riesgos y sobre todo que entiendes cuánto te va a costar. Cuánto te va a costar esta operación. Si no lo hace, es una mala práctica bancaria y se puede ir a tribunales, pero claro, tienes ese problema. Otro de los problemas que ha tenido la hipoteca inversa es que mucha gente se pensaba que era hasta que te murieras. Pero había algunas que decían que no, que a lo mejor te daban 10 años o 20 años, pero no hasta que te mueras, con lo cual al final no te compensa porque le estás dando una parte importante de tus ahorros, que es tu casa al banco, solamente por 10 años, cuando realmente tu casa vale más que eso. Otro de los problemas que se han dado es que la gente no entienda que al final lo que te están dando es un préstamo con un tipo de interés muy alto. Si tú hipotecas tu casa, o sea, si tú vas a comprar ahora mismo en España una casa, los tipos de interés están, el Euribor está por los suelos y estás pagando un 1, un 2% a tipo fijo, tipo variable. Sin embargo, si contratas una hipoteca inversa, ese dinero que te dan, te dan, imagínate, 500 euros y también te están cobrando un tipo de interés que no te lo cobran en ese momento, pero que va a cargo de tu casa para cuando tú te mueras. Y ese tipo de interés ahora mismo en las hipotecas inversas está más o menos del 4,5% al 5%, con lo cual es el doble, incluso el triple de lo que te cuesta una hipoteca normal. Con lo cual tú piensas que te están dando 500 euros, pero en realidad no te está costando 500 euros, te está costando 500 euros más los intereses que van ahí acumulándose para cuando tú te mueras, tus herederos van a tener que decidir si les mereció o no la pena. Otro de los problemas que tienen, que si tu hipoteca, si tu casa, por ejemplo, imagínate, vale 100.000 euros, 100.000 dólares, nunca te van a dar el dinero de lo que vale tu casa, te van a dar solamente la mitad. Solamente la mitad. ¿Por qué? Porque la mitad es el dinero que tengo previsto que te puedo dar mientras vivas y un 20, un 30% son los intereses que tienes que pagar por ese dinero que te he dado. Y el otro es que yo me quiero ganar como banco. Claro, claro. Entonces, lo que al final ha sucedido en España, se empezaron a comercializar hace 10, 12 años, ha habido sentencias, pocas, pero ha habido sentencias favorables a los consumidores, y al final hay un interés en volver a comercializar este tipo de hipotecas porque España es una sociedad, la población en España está envejeciendo.